Hola, soy José Huyo, el Latino Sábito. Y yo Juan Arnazzi, de Tu Tecnología. Estamos aquí para poner a prueba el nuevo Ford Fusion Hybrid 2010. Lo primero que vas a montar del Fusion Hybrid es el Dashboard Display. Te da todo tipo de información en cuatro idiomas. Y también con el sistema Sync, puedo controlar el MP3 y el teléfono. Pero lo más sorprendente del Ford Fusion es la tecnología, lo que te ahorra en gasolina. Hasta 31 millas por galón en la ciudad y 36 en la carretera. El Ford Fusion Hybrid 2010. Pasa la prueba. Ford, manéjalo. Si quieres ver más, visita univision.com Uniclave Ford.